Los resultados de las elecciones generales se traducirán en un congreso dividido, en el que la elección del próximo presidente dependerá de la capacidad de negociación de los partidos y ante la falta de mayorías absolutas, hipotéticamente el nacionalismo y el independentismo podrían jugar un papel bisagre y determinar el gobierno. Una opción es que por primera vez en democracia no gobierna el partido más votado. El PP con 123 escaños se ha quedado muy lejos de la mayoría absoluta, fijada en 176. Para mantenerse podría aspirar a la gran coalición intentando recabar los 90 escaños del PSOE, que sumarían 213, pero por el momento Pedro Sánchez la ha descartado de plano. Al PP no le bastará conseguir el apoyo de Ciudadanos, de hecho un hipotético bloque de centro-derecha sumando los escaños de ambos alcanzaría los 163 diputados, solo dos por encima del también hipotético bloque de izquierdas, formado por PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Ese bloque de centro-derecha necesitaría 13 votos más para conseguir la mayoría absoluta y elegir presidente en primera vuelta y para ello sería necesario el apoyo combinado de dos de los tres principales grupos nacionalistas, el PNV con seis escaños y RC con nueve escaños o DL con otros ocho. CC podría aportar un escaño más a cualquiera de los dos, mientras que es improbable el apoyo de los de Bildu. Sin embargo, es difícil que alguno de estos partidos nacionalistas, especialmente los catalanes, se sumen a un acuerdo para hacer presidente a Mariano Rajoy. Está por ver qué actitud adoptarían ante un eventual bloque de izquierdas que necesitaría 15 escaños para alcanzar la mayoría absoluta. La participación de Podemos en los pactos tiene la complicación añadida de que sus diputados no formarán un único grupo parlamentario, sino que en Comú Podem, en Marea y Compromís Podemos, aspiran a formar grupo propio. Además, la líder de En Comú Podena, Ada Colau, ha asegurado que sus diputados no investirán al socialista Pedro Sánchez, ya que para ellos es una condición la convocatoria de un referéndum en Cataluña.